Bueno, acá estamos empezando nuestro trabajo haciendo agujeros para poner postas, para hacer una cerca Ok, aquí están agujeros, pues allá, allá cerca donde está la entrada de carro del parqueadero Hay otros agujeros, pero ahorita estamos empezando Les seguiremos diciendo cómo seguimos acá en este trabajo Venos acá, ya tenemos las esquinas Este quedó un poco separado porque a lo mejor haría este vía concreto Pero ahí se tiene que venir para que quede bien Esta es una esquina Y ya está la otra Acá está ahí La otra pequeña de ese lado Bueno señores, acá miren Estamos acá Ya terminando de poner las postas Acá está Aquí van en línea y allá va pasando el tren Miren Allá va el tren Tenemos el tren cerca Y acá Pues donde van las postas Miren Para que vean Son alrededor de 90 pies de cerca Toda nueva Y acá va Aquí estamos En esa parte donde va a ir la puerta En esa parte Y aquí estamos Vamos a ver Bueno acá Acá está Ya se puso el tren Que va a llevar La cerca Ya se cortaron las postadas La medida Lleva tres Unas Acá pues todavía Si os voy a hacer la otra cosa No lo he cortado Pero Aquí van a empezar la cerca Y ahora van a gastar Entre el pique de pique Y ahí la llevamos Miren Así es como Se va viendo Ya la cerca Este es el segundo día De trabajo Bueno acá Va quedando la cerca Esa parte de ahí Es donde va a ir la puerta No la he cortado Por si se hace alguna modificación Ahora sí va quedando Esto es lo que llevamos En este momento Más o menos en una hora y media Dos horas de trabajo Y ahí estamos Ok Falta Una vez Unita cerrarla Y ahí pues Hacer la puerta Esperemos que eso pueda ser fácil Porque tiene Una complicación Acá La pared de la casa Y como tiene ladrillo En esta de acá Hay que modificarle Lo que es la puerta Porque tiene que cerrar Queda cubierta Entonces tenemos que saber Que Que modificación le hacemos Bueno Así va quedando Por el lado de adentro Para que vean Ahí va Para allá Bueno Aquí va Acá van La cerca Bueno Acá está la cerca Y la por Sandy Y acá Eso es lo que Salto a la parte de la puerta Y acá Segunda día Nos vemos Ya ponemos un cagno De que no se ve Que yaielen Bien Sevan acá para poder tenerla hacia aquí por esta adorno que lleva el rey primero nos quedamos vamos bueno aquí está como quedó esta es la cerca así quedó solamente falta ponerle el lag ese no se lo ponemos porque falta un barro que fue el encargado en el trabajo fue por ella aquí está para que ustedes la vean ahí está la cerca la puerta ya incluye ese es el trabajo que hicimos en estos dos días y aquí está ya quedó vamos a apreciar estos son los trabajos que hacemos acá en Estados Unidos no hay duda esto fue un plan pequeño y cerca son como 90 pies 85-90 pies por todos para dos días de trabajo estamos bien como les digo ahorita les enseño cuando traigan la parrícula para soporte como queda bueno ahí está señores ese es el resultado final acá está ya la puerta lista acá está el lag aquí abre ese es el resultado de esta puerta ahí está la cerca completa ahí está vamos